Diputado, justamente, Fernando Iglesias. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto saludarte. Bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Un gustazo. Bueno, a ver, sé que estás con un día bastante complicado, como muchos colegas que hoy tienen realmente mucha actividad. Me gustaría, Fernando, un poco conocer tu visión de lo que está pasando justamente con esta cuestión del desbarajuste que se genera, de alguna manera, en el propio Congreso de la Nación, a partir del momento que un grupo de diputados, incluidos vos, se retiran justamente en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación en las últimas horas y que ha generado una serie de polémicas realmente de todo tipo, ¿no? Bueno, yo no veo tanto motivo para la polémica, ¿no? Sobre todo en un país donde la oposición, cuando es el peronismo, habitualmente lo que hace es organizar saqueos y desestabilización de gobiernos y pobladas y le tira 14 toneladas de piedra a la policía, ¿no? Yo no me olvido, la última vez que había un gobierno peronista y la pobreza estaba en el 40%, en realidad estaba más baja, que era el 38,3%, hablando de... Hoy estamos arriba del 55, ¿no? El peronismo operó para voltear a un gobierno bueno o malo, indiscutible, pero era un gobierno legítimo y democrático, de manera que me parece que nosotros, hartos de escuchar las mentiras y los insultos de este señor, nos retiremos porque no podemos contestarle porque es la Asamblea Legislativa y él abusa de eso, me parece que es una demostración simplemente de que no estamos dispuestos a tolerar atropellos y nada más, no me parece que sea un episodio tan trascendente. Estos hechos de tremenda corrupción que se están viviendo en la Argentina hace tiempo, ¿se le podrá poner límite en algún momento? ¿Crees que la clase política de la Argentina está a las alturas de las circunstancias para ir recortando y terminando definitivamente con este tema que le está haciendo tremendo daño a la democracia y a la república? Bueno, en primer lugar la corrupción es alta en toda la sociedad argentina, no solamente en la clase política, la clase política desde luego tiene una responsabilidad mucho mayor porque estamos hablando de corrupción pública, pero me parece que es injusto ponerlo en términos de la entera clase política. Yo recuerdo, te voy a nombrar los últimos presidentes que no fueron peronistas, ¿no? Frondizi, Ilia, Alfonsín, De la Rúa, Macri, la verdad que ninguno se hizo rico en la función pública, algunos eran pobres, siguieron pobres, algunos eran ricos, siguieron ricos, pero no hay en ninguno de esos gobiernos ningún episodio mayor de corrupción. Gente, ese es hecho millonaria, exacto. Yo te nombro los otros, te nombro los otros. Los otros son Isabel, Menem, Menem de nuevo, Néstor, Cristina, Alberto Fernández, bueno, me parece que meter a todos en la misma bolsa y no diferenciar el efecto que ha tenido la corrupción peronista, sobre todo en los últimos ciclos, ¿no? Con Menem y con los Kirchner ha sido clarísimo el aumento enorme, así que me parece que habría que hacer alguna diferencia. Por supuesto, yo lo hago particularmente y creo que gran parte de la sociedad lo hace, pero ¿qué pasa con el otro 50% que no termina de entender esta situación de cómo hacer para blanquear y transparentar esta situación que algunos aprovechan momentáneamente porque tienen armadas sus quintitas ya de décadas en la Argentina y se repite la historia, ¿no? No hay una manera de transparentar esta situación, Fernando, porque realmente cada día vamos asistiendo a una situación más vergonzosa, ¿no? Todo el tema de corruptela generalizada que hay, se plantea básicamente en los estamentos de los organismos del Estado, donde justamente el Congreso de la Nación tendría que estar trabajando con mayor celeridad, y si bien vos lo planteás y estoy de acuerdo que hay un sector de la sociedad que acompaña esta cuestión de la corruptela porque se ha acostumbrado a eso, viven de eso, también es necesario generar pautas y normativas para terminar de una buena vez con toda esta situación. Bueno, la encargada de eso es la justicia. Otro gran problema, ¿no? ¿Qué tenemos? El problema es que desde 1983 los dos órganos políticos que son decisivos en la decisión de los jueces, que son el Senado sobre todo y desde la Reforma Constitucional y el Consejo de la Magistratura, han tenido por decisión soberana del pueblo argentino mayorías peronistas. Entonces, si vos te pasás 40 años eligiendo jueces y todos los jueces que están los pusiste vos, y bueno, es difícil, ¿no? A mí me causa gracia cuando dicen, por ejemplo, Comodoro Pro, porque Comodoro Pie, ahora es Comodoro Pro. A ver, hay 10 jueces, 8 los nombró el peronismo. Un juzgado vacío, creo que hay. Uno que sí se nombró durante el periodo de Macri. Todos los demás los nombró, se nombraron durante los periodos de Menem, de Néstor y de Cristina, con mayoría peronista en el Senado. El problema es que a los muchachos ni siquiera esto les alcanza, ¿no? Entonces, ahí hay un problema para la Argentina, que yo creo que la gente está cada vez más consciente de eso. En el 2019, 48% votó por una alianza entre los que iban a ir presos y los que los iban a meter presos, que eran Alberto y Sergio. Pero también es cierto que el año pasado sacaron el 30%, es decir, en la peor elección histórica del peronismo, y el 70% de la población argentina le votó en contra. Así que me parece que hay un aprendizaje que quisiera ilusionarme. ¿Eso puede generar este cambio tan anhelado que tienen muchos argentinos que se encuentran desbastados, desmoralizados, porque no ven realmente que haya una recomposición justamente de las estructuras políticas para dar un envío, producir un cambio en la República que genere mayor confiabilidad? No, no, yo veo una reconstrucción de las estructuras políticas, ¿no? No, el PRO era un partido que 20 años atrás no existía, llegó a gobernar la ciudad, seguimos ahorrando la ciudad de Buenos Aires, fuimos gobierno durante cuatro años, aliados con la Unión Cívica Radical y con la Coalición Cívica, también otra innovación política de los últimos años. Yo sí veo una renovación, las cosas llevan tiempo, es decir, décadas de destrucción no se solucionan, y yo hago siempre la comparación entre los 14 años que el PRO, por ejemplo, lleva borrando la ciudad de Buenos Aires, y los solamente cuatro años que pudimos borrar el país, los cambios necesitan tiempo, y no es simplemente porque es la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, porque dicen, bueno, la ciudad de Buenos Aires es opulenta, rica, yo les pido que se acuerden de lo que era la ciudad de Buenos Aires en 2007, con Ibarra, con Cromañón, lo sucia que estaba, la inseguridad que había, la verdad es que creo que hay un cambio muy notable en la ciudad en la que vivo, y a la que represento, o por lo menos la que me eligió para ser diputado, y me parece, a nosotros nos gustaría poder tener tiempo y poder llevar ese cambio al conjunto del país, y después es una decisión de los argentinos, pero cambios en la estructura política los hay, hay pocos fenómenos de partidos como el PRO, que arrancaron de la nada, y en poco tiempo llegaron a gobernar un país tan grande como la Argentina. ¿Pensás que faltó una mayor decisión para revertir temas puntuales en el gobierno anterior del ingeniero Macri, que perdió la oportunidad justamente de implementar ese cambio necesario que era fundamental realizar? No, yo no creo que hayamos perdido la oportunidad, yo me imagino lo que hubiera sido la Argentina si no hubiéramos tenido ese breve interreño de cuatro años, los cuales por lo menos evitamos la catástrofe, porque teníamos una macroeconomía desbocada, íbamos derecho en 2001, y nosotros habremos tenido problemas, claramente los dos últimos años económicos fueron muy malos, pero logramos evitar la piña, entonces yo no creo que haya sido tiempo perdido, y sí, no importa mucho lo que opine yo, que soy un cuatro de copas, el propio expresidente Macri lo ha dicho con claridad, que él si volviera a tener la oportunidad, o en un futuro gobierno deberíamos encarar las reformas con mayor decisión, también hay que considerar la dificultad, es decir, nosotros llegamos con una bomba de tiempo económica preparada con el peronismo, y con muy escaso poder político, con minoría muy pequeña en ambas cámaras, con cinco gobernadores de 24, con la CGT, los piqueteros, los movimientos sociales y el Papa en contra, digo, no era tampoco tan fácil, no era soplar y hacer botellas, como dicen algunos, que claro, desde la tribuna parece siempre fácil jugar, después hay que estar ahí, y dominar la pelota, no es tan sencillo. ¿Vos crees que le jugaron en contra, inclusive muchos que lo avalaban en un primer momento, a Mauricio Macri, y que después por las presiones se volcó un poco más al populismo tradicional del peronismo, como para suavizar las aguas en ese momento? Yo creo que el peronismo tuvo una enorme derrota, en el 2015, que no se esperaba, y que como siempre hace el peronismo, cuando sufre una derrota de ese tipo, como les pasó con Alfonsín, empieza a decir, bueno, nos tenemos que renovar, nos tenemos que dejar de embromar, tenemos que ser democráticos, tenemos que esto... Eso les dura hasta que olfatean de nuevo el poder y vuelven. Y eso fue el experimento del Frente Renovador, al que yo bauticé Frente Reciclador, y se nos ofendían, ¿cómo Frente Reciclador? Nosotros con el que hicimos no tenemos nada que ver, que es lo que dicen todos los peronistas cuando fracasa un gobierno, un gobierno de ellos. Bueno, ahí está el presidente de la República, formaba parte del Centro Reciclador, Alberto Fernández, Sergio Massa, presidente de diputados, Felipe Solá, que fue nuestro primer canciller, y podría seguir enumerando todas las cajas y puestos en el Estado que manejan. Ahora, esto que vos planteás está bien, pero fíjate vos que estabas mencionando a algunos exfuncionarios como Felipe Solá, que también estaban dentro del ámbito de la renovación y que cuando hacen esta unificación, esta coalición, terminan inicialmente trabajando juntos y después terminan desmembrándose unos con otros de una manera vergonzosa, porque el papel también que desarrolló Felipe Solá es patético y más la actitud que tuvieron de desautorizarlo estando en el exterior del país. Eso demuestra realmente que hay mucha incoherencia dentro del ámbito de la política del oficialismo, ¿no? Bueno, es lo que votamos. Como sociedad, el 48% votó a dos candidatos. Cristina prometía la revolución socialista y Alberto prometía ser el moderado que iba a ser el neomenemismo, decían algunos. Bueno, ahí está. Cuando vos votás cosas incoherentes y es gente corrupta, esos son los resultados. Y lo estamos viendo de nuevo ahora con el tema del FMI, la división en el gobierno, la incapacidad de tener un proyecto de país, la inexistencia de un plan económico. Bueno, eso se veía venir. Cualquier persona razonable lo veía venir en el 2019. Lamentablemente, nosotros como sociedad, dejamos mucho que desear, somos muy astutos para... y muy razonables y racionales para cuando tenemos que cambiar la heladera, ¿no? Calculamos todo, las cuotas, los planes, si convide arreglarla, venderla. Para eso somos Einstein. Después podamos votar y votamos porque a la abuelita le regalaron una muñeca en el año 48. Bueno, así nos va. Las consecuencias se ven. En la práctica después lo padecemos. Ahora, esta salida intempestiva de Máximo Kifner, evidentemente fue fogoneado y termina agreditando también la propia fortaleza que le quedaba, la poca que le quedaba al presidente Fernández. ¿Cómo crees que termina esto? Porque también estamos frente a una decisión, si bien está bastante avanzado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero ¿cómo deja el camino esto? ¿Lo termina mellando, termina perjudicando y desestabilizando la institución democrática del país o no? Ah, no lo sé. No lo sé. Es un problema del gobierno y yo en el gobierno no confío y me parece que el presidente, la vicepresidenta y la jefatura de gabinete y los ministros son lo más berreta que dio la berreta política argentina en su historia. Así que no sé dónde vamos a ir a parar, nadie puede saberlo. Nosotros tratamos de ser responsables y aportar un poco de razonabilidad, pero los que tienen los resortes del poder no somos nosotros, son ellos y lamentablemente no muestran ninguna. Pedro, una última, por favor. Dale, la última. Este desconcierto que tiene la sociedad, y te agradezco la atención, por supuesto, que tenemos en cuanto a la tremenda inseguridad, a esta irresponsabilidad que hay justamente con lo que pasa con los últimos acontecimientos, justamente los tremendos incendios que han ocurrido, no solamente en el sur de la Argentina, que están irresueltos, de alguna manera, poniendo, tratando de taparlos, lo que pasa en corrientes y lo que pasa, por ejemplo, en ciudades totalmente descontroladas, como Rosario, que tuvimos un informe atroz. ¿Cómo se pueden resolver? ¿Hay intención de resolverlo desde la parte política, de alguna manera? ¿O vamos a seguir viendo y padeciendo estas situaciones, Fernando? Mirá, es difícil darte una respuesta porque este gobierno no tiene un solo flanco en el que pueda mostrar una gestión mínimamente razonable. Desde lo que pasó en corrientes con los incendios, un tema que el presidente ni siquiera mencionó en la palabra corrientes, el discurso inaugural, una vergüenza, el problema de, bueno, la tragedia ya de Rosario que se está transformando en un núcleo narco de importancia mundial. Bueno, es difícil encontrar alguna sola cosa de este gobierno que se pueda defender. Nosotros, repito, somos impotentes en el sentido de que, claro, nosotros tenemos capacidad legislativa, podemos bloquear algunas iniciativas en el Congreso, pero lo único que funciona bien este gobierno es el plan de impunidad para Cristina. Que ha logrado congelar las causas y tenerlas en stand-by mientras se decide la fortuna política del país. Cuando Cristina, desde hace rato, por los delitos cometidos, por la abundancia absoluta de pruebas, debería estar presa. Eso es lo único que son efectivos y efectivamente no es casualidad porque ese fue el pacto fundacional por el cual tenemos este gobierno, que fue una propuesta de la vicepresidenta a Alberto Fernández para que presidiera el país, cosa que él ni se esperaba, con la condición de que le evitara la cárcel. Y ahí estamos. El problema es qué es lo que hacemos nosotros. Ahí está la cosa. Yo creo que vimos un pacto importante. El año pasado, con las elecciones, necesitamos una elección contundente, vamos a necesitar el año que viene, para llegar no solamente con otro gobierno, sino con otro gobierno que tenga poder para cambiar las cosas. Seguro. Y oxigenar la política como debe ser, de alguna manera. Te mando un gran abrazo, Fernando, y gracias por la atención, como siempre. Al contrario. Un abrazo muy grande. Gracias. Igualmente. Fernando Iglesias, el diputado justamente que nos planteaba su visión. O sea, ya lo hemos charlado en otra oportunidad con él, pero bueno, hubo dos o tres temitas puntuales que ustedes, los oyentes y televidentes, me estaban enviando, así que bueno, traté de planteárselo con la claridad de siempre. Y él, bueno, ha respondido como siempre lo ha hecho, y con absoluta transparencia que eso es lo interesante de esto. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.